Recién cogidas del campo comienza su monda. Hay que pelarla una a una, sacar los tres pétalos y echarle al plato. Luego ya con esto hay un cedazo que se llama, se echa en él y se tuesta. Su flor se ha ganado a pulso el adjetivo de delicada. Hay que cogerlas todos los días, porque si no, se pierde. Antaño, el azafrán fue el ahorro de muchas familias. Poníamos unas fanequillas de suerte e íbamos sacando una libra, dos libras según, y lo vendíamos y con eso ahorrábamos para luego casarnos. Hoy su producción es inferior, aunque casas como esta continúan haciendo de este cultivo una seña de identidad. Le gustaban a mis abuelos y ahora le gusta a mi padre, pues yo quiero seguir la tradición, para que no se pierda. Lo que más gustan los pequeños. Que estamos en familia. Un laborioso trabajo para conseguir un azafrán único. Es el mejor azafrán del mundo. Entonces hay muchos que se dedican en otros países también que le llaman azafrán, pero no como este. Entonces es más económico el otro, pero este es de mejor calidad. Oro rojo, cuyas propiedades lo distinguen de sus competidores. Tanto la croquina como el safranal lo que nos dan es el aroma y es el color. Esa capacidad que tiene el azafrán de dar aroma y color a los guisos donde nosotros lo estamos utilizando. Son básicamente esos dos productos químicos. Y en esos, el azafrán de la mancha digamos que es el campeón. Para diferenciarlo hay que buscar la certificación de la denominación de origen.